En un arbolito junto a tu casa, triste pajarillo, canta muy triste Si este y yo saben que yo te quiero, por eso entona su triste canto Por eso entona su triste canto Una linda canción con cariño, Amai Chávez En un arbolito junto a tu casa, triste pajarillo, canta muy triste Si este y yo saben que yo te quiero, por eso entona su triste canto Por eso entona su triste canto ¡Ay, ay! ¡Vamos! Una canción de amor, inspirado, motivado Canciones de nuestro amigo, el chatito que era el Dani Mendoza En un arbolito junto a tu casa, triste pajarillo, canta muy triste Si este y yo saben que yo te quiero, por eso entona su triste canto Por eso entona su triste canto ¡Vamos! ¡Vamos! Y que este y yo saben que yo te quiero, por eso entona su triste canto Por eso entonan su triste canto No porque tienes dinero, no porque tienes tu carro Te crees el sobradito, un grato cusqueñito No porque tienes tu casa, no porque tienes tu carro Te crees el sobradito, un grato guaracinito Ni tu carro, ni dinero Porque tienes dinero, te crees el sobradito No porque tienes tu carro, te crees el importante Y ahora sí Sonidos gemas Toda la vida ¡Claro que sí! Y la mano se viva y los besos se viva Che la chelitas arriba Arriba Che la chelitas arriba Che la chelitas arriba Y así tomamos, el peño a los andes Con nuestro gran amigo, Michael ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Cómo juega! ¡Como voces las chicas, ¿sabes? ¡Como se vacilan! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Así, así Una vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Shh! ¡Patea! 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 ¡Pontán Chávez! ¡Tu perlita! ¡Corazón! ¡Para ti, gente bonita! ¡Eso es bastante! ¡Ay, ay, ay! ¡Desde lejos yo he venido! ¡Solamente por quererte! ¡Más! ¡No será porque me falta! ¡Ay! ¡Amores! ¡De sobra! ¡De sobra! ¡Qué bonito! ¡Desde lejos he venido! ¡Solamente por quererte! ¡Ay! 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 Corazón arriba la gente bonita Y le tomó baila y le tomó cosa a la gente linda Y seguimos ¡Ay, ay, vamos! Lindas canciones Para los amigos que van llevándote a los Andes ¡Vamos Chávez! ¡Hola, lindas! Los elevantes del escenario Y un par de cervezas voy a tomar ¡Con supuesto! Con los elegantes voy a tomar ¡Tres! ¡Eso! Dos chavitas, cuatro chavitas ¡Ajá! Chavitas, heladitas, diez Un par de cervezas yo voy a tomar Con mis amigos yo voy a tomar Porque mañana, mañana me voy A tierras de calas, mañana me voy ¡Uh! Señor cantinero, una copa más Pasado mañana, por donde estaré Estos recuerdos solo quedarán Recuerdos que nunca los olvidaré ¡Jujumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! Un par de cervezas voy a tomar Con el de las tetas Con mis amigos voy a tomar Chicos, una caja más, por favor Porque mañana me voy ¡Ay, ay! ¡Eso! Un par de cervezas yo voy a tomar Con mis amigos yo voy a tomar Porque mañana, mañana me voy ¡A tierras de calas, mañana me voy! ¡Saludad y chavis! ¡Uh! Señor cantinero, una copa más Pasado mañana, por donde estaré Estos recuerdos solo quedan Recuerdos que nunca los olvidaré ¡Los huevos de nuevo, bonito! ¡Eh! Ay, cerveza, cervecita Cervecita de los bares Por más lejos que me vayas Siempre, siempre te encontraré Ay, cerveza, cervecita Cervecita de los bares Por más lejos que me vayas Siempre, siempre te encontraré ¡Ay, ay! Ay, cervecita, cervecita ¡Haz que olvidarla! ¡Ahoga mis metas! Ay, cerveza, cervecita Por más lejos que me vayas Siempre te encontraré ¡Tu piel compartida! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud amigos! ¡Salud chicas! ¡Salud a tu y con nadie! ¡Y los elegantes del escenario! ¡No, ahorita, pero! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Tecostadito, te costadito, te costadito! ¡Se va a ir así, bonito! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así como te mueves! ¡Vamos! ¡Y las manos arriba! ¡Chela, chela, chela, sal! ¡Uno, vaso, vaso, sal! ¡Nachela, no, vaso, nachela, no, vaso! ¡Mari Chávez! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Wus, wus, 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 wus! ¡Eso, eso! ¡Así, así, así, así! ¡Mari Chávez! ¡Ay, ay, ay! ¡Y sí! ¡Y amigos! ¡Gente bonita, pero ¿sabes? ¡Mari Chávez! ¡Así, así, así! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Uepa! ¡Al marco musical! ¡Ey! ¡Los elegantes del escenario! ¡Ajá! ¡Y a nuestro gran amigo!